Jaime Munguía le dice no a Dimitri Vivol, se va con Golovkin, su nuevo rival. Y es que en las últimas horas trascendió que se estaría cocinando una pelea entre el mexicano Jaime Munguía y el ruso Dimitri Vivol. Sin embargo, al final resultó ser solo un rumor, porque todo indica que Jaime Munguía tendría como objetivo un rival diferente. Se trata de Golovkin, quien todavía no tiene contrincante en el 2023. Y es que de acuerdo con Fernando Beltrán, ellos no se encuentran pensando en el ruso para una posible pelea el 10 de junio, sino que están tratando de concretar una trifulca con Golovkin. Cabe señalar que una pelea de Jaime Munguía vs Dimitri Vivol hubiera sido un bombazo en el mundo del boxeo, y sin duda la batalla más importante de la carrera de Munguía. Recalcando también que el ruso Dimitri Vivol ganó popularidad entre el público tricolor después de derrotar a Saúl Canelo Álvarez y al zurdo Ramírez. Con esto se convirtió en el nuevo destructor de mexicanos. Por otra parte, Golovkin no ha peleado desde que cayó ante Canelo Álvarez en el cierre de la trilogía durante el mes de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. En conclusión, Golovkin todavía no ha hablado acerca de su próximo rival, sin embargo, Beltrán reconoció que ha entablado prácticas con su promotor. Todo esto para llegar a un acuerdo para que ambos suban al ring el próximo 10 de junio. ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario. ¿Quién ganaría?